La ciudad de Montevideo, muy similar a Córdoba, siempre nos comparamos con Rosario, con Montevideo y están viviendo una situación muy traumática al límite por la escasez de agua. Vamos a saludar al periodista Gustavo Vila. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo ando? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por dejarme compartir el cumpleaños de Córdoba. No sé si ustedes saben que yo soy cordobés y el 6 de julio siempre me prendo una lucecita en algún lado, así que bueno, gracias por compartir la fecha también, es muy lindo. Bueno, son parecidas Córdoba y Montevideo, es cierto, y una de las grandes diferencias que siempre hubo es el agua. Además de tener toda la costa que tiene Montevideo, Uruguay es un país con un régimen de lluvia muy amplio, no es una región que se me árida, como por ejemplo las sierras de Córdoba, y acá nunca hubo demasiada conciencia en que un día podía pasar esto. Por ejemplo, hay un río que se llama Santa Lucía, que es el río del cual se abastece más o menos un millón y medio de personas, un río de mediano caudal, con varios diques en su trayecto para acumular agua, y nunca había dado problemas de este tipo en la medida en que tampoco había tanta gente conectada a la provisión de agua potable como hay ahora. O sea, ahí, como les decía, se calcula que hay un millón y medio de personas que toman agua de lo que se llama la planta de aguas corrientes, ese es el nombre incluso del pueblo donde está la planta, que está a la orilla del río Santa Lucía, y de ahí se potabiliza, hay una única planta potabilizadora para todo lo que es Montevideo y el área metropolitana, que incluye una zona semi-turística, si se quiere, medio parecida a lo que funcionaría Carlos Paz, un lugar donde algunos van a pasear y otros viven, y que tiene unos 100.000, 110.000 habitantes más. Todo esto hace que, sumado a que no llueve regularmente, desde diciembre del año pasado en el sur del país, y que el consumo de agua es alto, bueno, se acabó, se acabó el agua, se acabó el agua, las imágenes que ustedes están mostrando son del dique más grande, la represa de Paso Severino, es el principal abastecimiento de agua para que llegue, digamos, para tener reservas para la planta de aguas corrientes, Paso Severino prácticamente ya no llega a la válvula del agua, lo que hay es el 1% de su capacidad, imagínense el dique de San Roque con el 1% de su capacidad. Gustavo, se menciona que queda menos del 2% de agua potable para el consumo humano, se dice que ustedes están recibiendo agua hasta salada en sus hogares. Claro, 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 mirá, yo les explico porque son las particularidades de Uruguay. El río Santa Lucía, que yo les mencionaba, del cual sale el agua que tomamos nosotros, desemboca en el río de la Plata. La planta de aguas corrientes de donde se toma está lo suficientemente lejos del río como para tomar solo agua dulce. Pero cuando el río se secó, y ese 2% es mentiroso porque en realidad es igual a cero, ya no se puede, ya no hay agua, ponele cero, porque es como el fondito que ya no chupa la manguera, viste, lo que te queda con... Bueno, ya no hay nada. Entonces se está bombeando para potabilizar agua más salada del río abajo. No es río de la Plata, pero es el río Santa Lucía ya en contacto con el río de la Plata, que aunque se llama río, tiene un agua que a veces es un poquito más dulce, a veces es un poquito menos, pero siempre tiene un contenido ya de agua de mar. Es lo que se llama agua salobre. Entonces lo que sale por las canillas tiene ese contenido de sal que se trata... Yo tengo que decir, ¿no? O sea, la gente que administra el agua, o se llama ahora sanitaria del Estado, quienes administran hacen lo que técnicamente está a su alcance. Pero no hay ninguna planta en Uruguay que saque la sal del agua. De hecho hay un proyecto a futuro para empezar a tener como un plan B con el río de la Plata. Pero hoy no hay cómo sacarle la sal. Gustavo, ¿y cómo lo viven los ciudadanos ante esta situación que vos estás describiendo? ¿Cómo lo viven? Mirá, como lo están mostrando, mirá, justamente, como lo están mostrando en las imágenes con las que están vistiendo la gente con los bidones, justo acá y ahora cambió justo, pero se veía la cola del súper, la gente con los bidones de agua. Yo digo, puede sonar un poco cruel, pero a veces me imaginaba esas escenas que hemos visto de países con más dificultades, de la gente que camina, ¿no? Hasta las canillas con los baldes, con los tanques para cocinar. Y nosotros no tenemos tanto problema, pero son peregrinaciones permanentes al supermercado a buscar botellones, bolsas de agua, bidones. La gente de menos recursos recibe una cantidad de agua diaria, ya sea fundamentalmente del Estado Municipal, de la Intendencia de Montevideo, el Estado Nacional también hace un aporte. Gustavo, se supo que los baldes de agua se fueron a precios estrafalarios y tuvo que intervenir el gobierno para bajar el precio, ¿no? Porque se hace muy costoso para eso. Sí, no. Mirá, no es que subieron desmedidamente. El tema es que vos tenés gente pobre, para decirlo sin eufemismo, que no puede agregar a su canasta, digamos, 100 dólares al mes en agua, que sería lo que uno gastaría a precios de Uruguay. Y lo que gastabas antes no es que subió, es lo que gastabas antes. Entonces, lo que pasa es que nunca tomabas tanta agua, nunca necesitabas agua para cocinar, para el mate, podías tomar agua en el consumo diario, pero no para hacer una sopa o para lavar los vegetales. Entonces, lo que sí se hizo fue sacar todos los impuestos del agua y bajó bastante el precio. Pero te quiero decir, no es que hubo una disparada, no hubo una especulación con el precio del agua. El tema es que, claro, mucha gente que no lo tenía en su canasta básica no tenía recursos para afrontar eso. Y acá estamos hablando de salud, no estamos hablando de un tema, digamos, nada estético, ni cosmético, ni de moda. Y ante esto que describís, para cerrar la nota, Gustavo, ¿cómo va a continuar la situación? ¿Qué percibís vos? ¿Cómo sigue la situación? Mirá, es curioso porque en este momento está dominando. Ayer llovió un poquito, hoy está llovinando, pero lo que se dice es que tendría que llover, por lo menos, varios episodios de más de 100 milímetros, como para que primero la tierra absorbiera, primero cuando hay tanta sequía la tierra absorbe y recién después escurre el agua hacia los carrollos y termina llegando los diques. El pronóstico a largo plazo está hablando de que tal vez hasta octubre, noviembre, no podamos hablar de una normalización. Primero se había dicho junio, primero se había dicho el otoño, después julio, después agosto. Lo cierto es que hay como un... Hoy las precipitaciones anunciadas son las normales. Ni de más ni de menos. Y con lo normal no recuperás lo que falta. O sea, haría falta lluvia de más para tener una normalidad. Así que lo que sigue es esto, chicos, agua salada, mucho cuidado, aprender todos los días un poco de qué es lo que puede ser malo para la salud. Por ejemplo, el tema de la presión, los hipertensos tienen que tener mucho cuidado con su dieta porque están tomando sal por otro lado. Es aprender de nuevo. Y a mí me gustaría que sirviera. Nosotros en toda la provincia de Córdoba tenemos una cultura de agua más marcada. Sabemos que el agua hay que cuidarla. Acá no estaba tan claro. Y me gustaría que el saldo de todo esto fuera o sea, el agua es un bien finito y hay que cuidarla para tomarla o para hacer litio o para lo que sea. Totalmente, Gustavo. Porque aparte se menciona mucho del uso del agua para distintos emprendimientos económicos en Uruguay. Acá también en Córdoba hemos tenido sequías importantes. El año pasado en Rosario la bajante del río Paraná. Sí, fue impresionante. Fue tremendo también. Cierto, sí. Pero bueno, en Córdoba capital tenemos el agua del dique de Los Molinos, el agua del dique de San Roque y se está planeando también traer agua del río Paraná para Córdoba. Me parece que la situación enciende las alarmas para todos. Bueno, hay que cuidarla. Hay que cuidar el agua. El uso racional del agua es importante. Exactamente. Si en este momento el río Uruguay está lleno de agua, por ejemplo, en Brasil ha habido inundaciones y bueno, acá está seco. El clima es así. Gustavo, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a ustedes y feliz día para Córdoba. Nos vemos. Un abrazo grande.